Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Real Monasterio de Jesús María. Este se encuentra en su dirección Jesús María número 39, centro en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Fue fundado el 10 de enero de 1580 con monjas del Monasterio de la Purísima Concepción. El arzobispo que las recibe se pone muy contento por el acierto con que la elección se había hecho. Por auto de 9 de enero de 1580, nombró por fundadoras del Monasterio de Jesús María a la Muy Reverendas y Devotas Monjas Isabel Bautista, Ana de Santa María, Beatriz de la Concepción, Francisca Evangelista, Magdalena de la Concepción, Juliana de la Concepción, María de Santo Domingo, Juana de la Encarnación, María de la Visitación y Juana de San Pablo. A las que les dio facultad para que saliesen a perfeccionar la fundación del nuevo monasterio asignado para esta función al día siguiente. Su historia, bueno, la fundación fue iniciada de bienhechores, Pedro Tomás de Edenia y Gregorio de Pesquera. Hombres muy piadosos que veían que había muchas jóvenes que no contaban con dote para ingresar a algún convento y tuvieron deseos de fundar uno en el que no se les pidiera dote, comprometiéndose ellos a buscar el sustento del monasterio. Lo planearon a los reyes en España, al alcalde en México y al arzobispo en México y a todos les pareció muy bien. Pedro Tomás de Edenia, hombre a lo que nos podemos persuadir de ajustado proceder y religiosas costumbres, lastimábase de que excesivo número de virtuosas doncellas que anhelaban con fervorosa ansia por consagrarse la divina majestad en virginar al holocausto se hallase frustradas de tan loables intentos por faltarles el ladote, que es lo primero que el monasterio les pide. Y como por este tiempo estuviese llena la ciudad de hijas y nietas de los primeros conquistadores de estos opulentísimos reinos. Por ese tiempo se hallaba en México Gregorio de Pesquera, hombre anciano y de virtud conocida, que después de haber gastado los ardores de su edad juvenil en conquistar estas tierras, fueron sus intentos el de fundar un monasterio en que sin dote alguna les diese estado de religiosas a doncellas nobles, hijas de conquistadores. Este hombre acogió con tanto entusiasmo el proyecto que ni tardo ni perezoso desembolsó más de 4.000 pesos para impulsar los trabajos y también se comprometió a recolectar limosnas, en tanto que el autor del proyecto se dirigió hacia las minerales para juntar 8.000 pesos, con los cuales era suficiente para echar a andar la construcción. Determinaron a ser dueño de esta acción al alcalde Bernardino de Albornoz, cristiano caballero, cuyas piadosas acciones de que se había granjeado el renombre del padre de la patria y con aprecio no sólo del virrey don Martín Enríquez, que entonces gobernaba la Nueva España, sino del arzobispo de México, don Pedro Moya de Contredas, quedó resuelto con riesen por la disposición del arzobispo su complemento y se pudo echar a andar el proyecto sin problema alguno. Ya se tenían los recursos económicos para la construcción, ahora sólo hacía falta escoger el lugar. Buscaron a propósito una casa que se acomodara lo mejor posible a sus necesidades, hasta que dieron con una cerca de la Santa Veracruz. Solamente la separaban del templo una pequeña callejuela que colindaba con el hogar del Mariscal de Castilla. La casa fue comprada por 4.900 pesos y las escrituras fueron entregadas en abril de 1578. Entonces hubo la necesidad de recaudar más fondos por medio de las limosnas para el mantenimiento de las religiosas y la construcción de la nueva iglesia. Una de las almas piadosas que cooperaron fue Pedro García, quien entregó 8.400 pesos para que con los réditos se sufragaran los gastos de seis religiosas que él habría de nombrar. Esta suma más, otros generosos donativos dieron la nada despreciable cantidad de 43.000 pesos. Mientras los recursos se reunían, el arzobispo Moya de Contreras había ya obtenido un breve del Papa Gregorio XIII el 21 de enero de 1578, en donde se determinaba se le diese el título de Jesús María y que fuera de la regla y constitución de la limpia concepción de Nuestra Señora, cuyo hábito habían de vestir, observasen las ordenanzas que habían dispuesto Pedro Tomás. Había en México dos conventos religiosas que eran de la limpia concepción de Nuestra Señora y el de Regina Chely. Pareció decente que las que se nombrasen para preladas y fundadoras del de Jesús María saliesen del de la limpia concepción, así por haber sido el primero con que se ilustró toda América. Desde el año 1530, en que lo fundó el ilustrísimo y venerable don Fray Juan de Sumárraga, primer prelado de la Iglesia Mexicana, como por hallarse en él muchas y perfeccionísimas religiosas, cuya enseñanza sería justo se emplease en aquellas doncellas que habían de ser por virtud el tierno cariño de la mexicana piedad. No es decible el concurso de las primeras y más calificadas personas de la República que la tarde del 10 de enero de dicho año asistió en el monasterio de la limpia concepción de Nuestra Señora, en cuya portería a las tres horas después de mediodía, asistido de los oidores de la real audiencia y de la mayor nobleza de la ciudad, se halló el arzobispo acompañado de su cabildo eclesiástico. Al mismo tiempo que las diez fundadoras conducidas del resto de la comunidad habían venido a ella en solemnísima procesión, se les hizo notorio el nombramiento que de ella se había hecho, y entre las tiernas lágrimas de sus queridas hermanas y el festivo repique de las campanas de todas las iglesias de la ciudad, fueron saliendo de la clausura y embarcándose en hermosas y bien alineadas literas, literas en las cuales, acompañándolas todos los caballeros de México, se encaminaron a su nuevo monasterio, a cuya iglesia llegaron poco después de las cuatro de la tarde, donde fueron recibidas solemnemente con la regalada armonía de dulces cánticos. No son ponderables las avenidas de regocijo con que se inundó la ciudad, viendo ya perfeccionada la fundación de un convento. El siguiente día honraron con su asistencia el excelentísimo virrey don Martín Enríquez, el ilustrísimo arzobispo don Pedro Moya de Contreras, el cabildo eclesiástico y secular, las religiosas todas y la nobleza de México. Lo mismo sucedió en los siete días restantes en que se acabó el octavario, dándoles el mismo prelado para que con mayor grandeza se terminase la fiesta. El hábito de novices a las siete primeras capellanas, dejando a las seis restantes para cuando cumpliesen la edad. Llegaron a lo que creían sería el monasterio, pero lo dejaron poco tiempo después por problemas que presentaban en su estructura la casa. Pasaron a lo que sería luego el monasterio que dio nombre a la calle donde se encuentra el inmueble Jesús María, en el centro de la ciudad, con aceptación de su traslado el día 11 de septiembre de 1582, y el día siguiente fueron conducidas hacia el nuevo monasterio con el acompañamiento y modestia debido del provisor, el alcalde de otros caballeros, trasladando a las religiosas en literas y cocheras cerradas. El virrey marqués de Villa, Manrique, acompañado de los oidores y otras personas de alto rango, tomó posesión del monasterio. La abadese y demás religiosas estaban hincadas en señal de respeto y a su paso le besaban la mano al virrey. En cuanto a Adenia, que había partido a España para lograr la protección real, obtuvo una real cédula con la cual el rey mantenía al convento bajo su protección y patronato, asignándole 3.000 ducados anuales por 20 años. Pero tan pronto recibió una carta del arzobispo Moya de Contreras, concedió el sitio religioso mucho más de lo que se había solicitado. El rey Felipe II expidió una real cédula el 4 de febrero de 1583, dirigida al virrey conde de la Coruña, por la cual le daba al monasterio de Jesús María el rango de real. Además, se le dieron ciertas encomiendas para su sustento. Felipe II fue generoso debido a que doña Micaela de Los Ángeles, que vivía en Jesús María, era sobrina de Pedro Moya y era hija natural de Felipe II. Micaela se volvió loca a los 13 años y vivió en Jesús María hasta que murió. A su regreso, Denia se molestó porque las monjas se habían trasladado, pero no pudo reinstalarlas en el lugar original. La toma de posesión del patronato real se verificó el 2 de octubre de 1588. La primera piedra de la iglesia de Jesús María se puso el 9 de marzo de 1597 y se dedicó el 7 de febrero de 1621. Bueno, hasta aquí dejo la primera parte para que mañana veamos la segunda parte de este monasterio de Jesús María. Dios te bendiga. ¡Gracias!